¡Venga, venga! ¡Y así se baila! ¡Ay, saludamos al compa Lomi Faiz, el Muichi, allá en Omaha, Nebraska! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y así se baila Juego de Tango Gracias A todos Y así se goza con el maestro Eugenio Ahí nos están observando Desde Omaha, Nebraska En la página de los amigos JPE Eso Es el mero sentimiento Para ti Y goza lo maestro, goza lo maestro Y esto es para despedirnos señores Y así se baila Y gracias Juehuete Tango, gracias Juehué Ahí para saludar a sus amigos y para el complacer Y con eso nos vamos Ahí está para complacer al amigo Wichi A nuestro compa Tommy Faiz Allá en los Estados Unidos Omaha, Nebraska Con el maestro Eugenio Pedro El hijo de Colom Colom Suena y suena maestro Ahí saludamos a Flori, el reynoso Desde San Juan Iscoi A todos los amigos, los compas de San Juan Iscoi Muchas gracias Música Y con eso nos vamos, nos pedimos Con eso nos despedimos Gracias amigos Buenas noches para cada uno de ustedes Y hasta la próxima Gracias Eso es Juehu Música Música Eso es Juehu Suena y suena El Eugenio Pedro Ahí para el compa Coca López Y así se baila Música Y se baila Música 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 Buenas y suena De Eugenio Pedro Música Venga maestro, venga maestro Y esto es para despedirnos Muchas gracias Música 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias amigos Hasta la próxima Bendito Dios Que nos bendiga a cada uno de ustedes Gracias Gracias maestro Eugenio Pedro Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Juehu Hidro Terango Música 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 ¡Gracias!